La profesora Lisandra Quintero llegó a la vereda Las Vegas hace varios años, como si fuera un castigo, dice. Por las distancias, por dejar la familia, por las condiciones de vida y el miedo que le tienen al páramo de Sumapaz. Su amor por la docencia y le han hecho olvidar las penurias del entorno y le han aliviado la angustia de dejar a su familia. Y extraño mucho a mis nietas, a mi hija, porque pues es el todo. Y aunque Sumapaz deriva su nombre de la tranquilidad de sus montañas y páramo, esa localidad ha vivido décadas de conflicto armado. Hay niños que tienen secuelas muy fuertes porque vieron morir al papá o no tienen papá. Pero además los fines de semana la profesora Lisandra Quintero enseña a adultos que quieren terminar la secundaria. Hace cuatro años vine aquí a estudiar a terminar mi bachillerato de la profesora Lisandra, que es un amor. Ha llegado el momento de volver a casa. ¿Y quién la espera en la casa? Mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis nietos, mi hierro. ¿Por ellas todo? Por ellas todo.